El sonido Constelación 82 Vamos a lado para aquí tener esta noche super especial La cumbia de los copos de nieve El grupo de fecumbia Báil de Lola Pisa En la música y el sabor de Nia Reyes En los tres mundos Antaña y Nueva Generación Gásila Báil Fabián Toda la banda de los marilenos Y el dragón de Chess Y topa el mate Quiere, 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 quiere Quiere, quiere Saludos para el diablo El besitos Aquí en el Estado de México Toda la 22 Sonido Constelación 82 Báil de Lola Pisa Los copos de nieve Esta noche Para el mini chivo Para el seco Para el payasito de la banda de Antonio Nivel Para el berrugas Esta noche me invito el Pifas Gása bailando con Constelación 82 Sonido Constelación 82 Échale sabor Para el mini chivo En los tres mundos Para el mini seco Sonido Constelación 82 Esta noche La música y el sabor de Nia Reyes Bailación de Tantaribe Con Constelación 82 Para el pianeta Y el dragón de Chess Para la banda de San José Manzanitos Mi compadre el mate En los tres mundos Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Échale sabor Palpa bien Palpa bien Palpa el mini chivo Todos los segundos Nueva generación La esquina del sabor Pero caso Esta música y el sabor de Nia Reyes Bailación de Tantaribe Con Constelación 82 Gracias Venga para el lucho 82 Danievera 312 Allí en las luchas De alto nivel El famoso lucho Los pitupos De alto nivel De alto nivel De alto nivel Yendo más Pues Yendo más No Pero Lleve a sal minutos De caer De alto nivel En el tal pan Así la dice Oriol Reyes Llegó el rey Así la En el que es a otro Dice Oriol Reyes Equipa fecumbia Tiempo 3-9 A los lechosos Que a los tres puntos nadie los mueve Y el parque del tío Poca Échalos ahora Con los cumbres de alto nivel Constelación 82 El pajarito 82 ese Pepe y porro Todos los sonidos al ceros Para el parque El famoso parque En la música y el sabor de los mayas Bailación de alto nivel Para los tres mundos De parte del vacaro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Básilas Vengan a los sabores del infierno Ya no se nos vayan esa noche Básilas 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 A la madre Así nos ha mandado Básilas 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 Y todos los marianos Cueco Esa noche Oriol Reyes ¡Gracias!